Tu mañana, bye Cachicha. El Ministerio Público investigar de quién se trata, llamarla, ahondar en las investigaciones porque lo que ella denuncia es muy grave. Si no es cierto, entonces creo que necesita ayuda de todas formas, psicológica, un tratamiento. Pero si es cierto lo que ella denuncia en este video es muy grave y creo que deben ponerle atención a esto. Vamos a ver el video, José, si ya lo tienes listo. Porque la persona que me lo está haciendo tiene poder, tiene mucho poder y lo he hecho de manera personal como abogado y el poder me ha aplastado para que yo no denuncie el acoso del que estoy siendo víctima. No estoy aquí porque alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que decir algo. No podemos, óyeme, quedarnos callados ante tanto abuso. Porque una persona quiere hacer de todo en la vida. No significa que usted tiene que destruirle la vida y una familia completa, una persona que ha hecho las cosas correctamente. Yo he tenido que dejar mi vergüenza. Óyeme. Y lo último que me están haciendo, vivo en la Torre Metropolitana 2, en la Avenida México 95, piso 12B. Soy una ciudadana que ha actuado correctamente y he denunciado por radio y televisión lo que está mal. Y he tenido que vivir un acoso por unas aberraciones de personas que usan hasta niñas para hacer orgías en oficinas públicas del gobierno del PLED y para destruirlas. Con tanto trabajo que le da a uno, con los días sucesos, mi vida está en riesgo. Porque en el lugar donde me mudé, desde las 8 de la mañana, me prenden una sierra, un martillo, hasta las 5 de la tarde, torturándome. Y cuando salgo, entonces me borraran atrás. Esto tiene que parar, este acoso, este abuso hacia la mujer. Esto tiene que parar. Esto no puede seguir. Y yo vine aquí porque ya he tocado puertas. Tengo 6 años tocando puertas. Y se me han cerrado porque el poder las ama. Señor Presidente Abinadel, Doña Raquel Alvarez, Usted es padre como yo. Y yo dejé los privilegios que usted tiene, de yo padre y de todo, por tener una vida decente y pasé hambre. Y sé lo que es el hambre de un pueblo. Bueno, yo no sé, o sea. Yo pensaba que era como otro tipo de escenario, pero hay que ver todo lo que hay detrás de esa denuncia. Y ella dice que ha ido a radio y televisión, pero ella no dice denunciar qué, o sea, qué ella está denunciando. Exactamente. O a quién se le imputa lo que ella está señalando ahí, cuál es el contexto. Yo creo que pienso que de todas maneras... O ella se enteró de otras cosas y sabe la información. No, porque ella dice que le están destrozando la familia. Ella hace alusión a que al parecer es alguna hija. Pero yo creo que de todas maneras, independientemente de lo que sean las autoridades, alguien debería citarla en el Ministerio Público, escucharla y ver qué es lo que ella tiene. Y entonces, en caso de que eso sea cierto, bueno, actuar. Y si no, entonces, si necesita ayuda, buscar las maneras de que ella, pues, porque pudiera hacer también alguna situación del pasado, algo que le esté dando regresiones. Uno no sabe. Porque ella dice que la torturan desde las 8 de la mañana hasta las 5, con sierra y martillo. O sea, alguien que está en su edificio y que se va a dedicar el día entero a eso. O sea, son como muchos detallitos que uno... Eso como que no es congruente.